Te abracé en la noche, era un abrazo que me sentí, te iba a ser mi vida. Te abracó la noche, la oscuridad trata y no convivir, que la deriva. Tal vez tu de noche, los sentimientos más bendecidos, frotan como ídolos. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, con aquel beso desconocido. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!